Seguimos en casa ACL con Radio Reliquias y Futuro, reportando para la sala en Arida del Tiempo.com, Giovanni Agudielo Mancera. Estamos con el maestro Gustavo Niño Mendoza. Maestro, ¿qué opina de este evento Radio Reliquias y Futuro? Hombre, realmente había, estaba haciendo falta que la ACL tuviera un club de antigüedades. Como nosotros. Jajajaja, afortunadamente Hernán, el propietario de todas esas joyas, habló con el Chupo y organizaron la forma de poderlo presentar aquí durante tres meses. Va a ser extraordinario que la gente venga y conozca cosas que ya no se usan en radio hace mucho tiempo, pero son reliquias, esa es la palabra. Maestro, ¿cómo ve la radio de ahora y la del futuro? Yo no sé, pues la radio, la radio de ahora yo, yo me quedé en Caracol, me quedé en RCN. ¿Melodía? No, eso no oigo porque la verdad que eso sí se dañó mucho. No, yo oigo Caracol y RCN y Blue y W, eso es lo que oigo. Y oigo una radio moderna, una radio informativa de una manera completamente diferente, es activa, pero yo en la del futuro no sé cómo será, ¿no? Porque ahora con la, ¿qué? ¿Cómo se llama? La inteligencia artificial, quién sabe qué se van a inventar. Un computador es el que va a, al que va a hacer los noticieros y va a presentar los programas. Me imagino, no sé qué irá a pasar con la radio del futuro, pero la radio actual y la anterior en la que yo participé, una radio extraordinaria. Pregunta obligada, ¿consejo para los nuevos talentos de la radio? Hombre, yo siempre les he dado un consejo a todos los nuevos talentos de la radio y es que tengan paciencia, que no se desesperen por llegar a las cumbres de esto, porque todo el mundo no está llamado para eso. Todo el mundo no está llamado para llegar al curubito, entonces hay que tener mucha paciencia y lucharlo, lucharlo si se desea llegar allá. Los pies en la tierra y mucho trabajo. Exactamente, eso es lo que yo les aconsejo, mucha tranquilidad, poca ambición y todo llegará. Maestro, un privilegio, un placer, muchas gracias. A usted, muy amable.